El expresidente catalán, Carles Puigdemont, se reunió este viernes con su grupo parlamentario pro-independencia de Jonsper, Cataluña. El Parlamento Regional está preparándose para elegir un nuevo presidente. España ha descartado la posibilidad de que Puigdemont se ha relegido e impedirá cualquier intento de ello. El expresidente, huido a Bruselas, se arriesga a ser arrestado si regresa a Cataluña, al igual que otros cuatro consejeros que le acompañan.